Las 7 y media, hoy 25 kilómetros. ¡Vamos! ¡Ay, qué bonito León! ¡Qué bonita la catedral! Pues nada, un poquito de agua y nos vamos, que hay mucho que recorrer. Super, un poquito de agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hoy, al final, hemos hecho 21 km porque hemos cogido la vía alternativa romana, que es mucho más bonita y ahora estoy en un albergue por 5€ que mola mucho Y ¿sabéis lo mejor? Pues que estoy en una habitación a solas porque como hay pocos pelegrinos nos han puesto a todos en habitaciones separadas Además, los del pueblo son súper simpáticos ¡Mola! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.